5 aplicaciones que te van a ayudar mientras viajas Número 1, la aplicación se llama Flush Esta aplicación te va a salvar la vida en especial si eres de las personas que les gusta ir al baño ya que te va a ayudar con la ubicación de los baños que se encuentran más cerca dependiendo de tu posición geográfica La segunda aplicación se llama Recount Esta aplicación es perfecta para organizar los gastos con tus amigos y se van a ir agregando los gastos en la aplicación como por ejemplo, quién pagó tal importe quién hizo el pago del restaurante quién va pagando más, quién va pagando menos al final te sale el resultado y así cada viajero va a saber cuánto ha gastado Cuentas claras, amistades largas La siguiente aplicación se llama Reboi Esta es la mejor aplicación que puedes tener para pagar en el extranjero con otra moneda Es más, al final de realizar la transacción te van a indicar cuánto has pagado y te van a decir la moneda local y la moneda extranjera Por supuesto, yo les recomiendo también que te descarguen la aplicación de HolaFly para que puedan tener internet ilimitado mientras viajan en más de 70 países con el código VAMONOSGL van a tener un descuento en cualquiera de los servicios que adquieran así que guárdense este video La siguiente aplicación es XeCurrency Esto a mí me funciona muchísimo para poder hacer las conversiones de moneda y poder tener mi presupuesto en orden Y la última aplicación es Google Map Me encanta esta aplicación porque me permite saber en tiempo real en dónde me encuentro ubicada qué transporte debo tomar y en algunos de los casos también me indican los horarios de atención de los lugares a los que quiero ir Déjame saber en los comentarios qué aplicaciones o páginas web sí o sí necesitas para tus viajes ¡Chao!